Deseo hacerle llegar a todos y cada uno de los concejales mi agradecimiento por el apoyo continuo a esta presidencia en la conducción de este ejercicio importante. Porque también tenemos que tener en cuenta que fue, no fue un año fácil, fue un año que fue marcado por la política, hemos tenido cuatro elecciones y creo que este cuerpo de los concejales ha cumplido satisfactoriamente un trabajo muy importante en beneficio a toda la comunidad de Cuyalló, aprobando con algunas observaciones los proyectos de ordenanza ingresados por la municipalidad de Cuyalló. Así que a los seres concejales les agradezco únicamente este importante trabajo desarrollado. También, algo sumamente importante de este consejo es el trabajo desarrollado por nuestra Secretaría. Porque realmente el motor del funcionamiento de este Consejo de Migrantes es el excelente trabajo que hemos observado durante todo el año de nuestra Secretaría. También quiero destacar el trabajo del personal de informática. porque yo creo que este cuerpo se ha modernizado y hemos aplicado toda la parte informática queثivamente para que no hay apoyo al archivo y a el gentlemenito para este concepto de individualidad. También agradezco a los restos de personal porque, en general, hemos conseguido con todos los restos de personal de desarrollar un año de gestión y como presidente este año de gestión me voy con mucha satisfacción y mucho orgullo de haber trabajado con todo el personal y con todo este proceso de llegar terminando un año difícil, un año complicado, pero con un resultado muy satisfactorio. Así que a todos, muchas gracias.